Con el objetivo de preparar a un equipo de acreditadores internos para Coyahuasi, trabajadores de diversas áreas participaron en los talleres denominados Acreditación de Competencias Coyahuasi. La actividad coordinada por la Gerencia de Desarrollo Personas y Organización marca el inicio del proceso de acreditación 2009, lo cual apunta a establecer el nivel de capacidades técnicas que poseen los trabajadores para posteriormente generar planes de entrenamiento y desarrollo. El taller a cargo de dos capacitadores de Fundación Chile seguirá durante el mes de octubre para continuar en noviembre con el proceso de acreditación. Como compañía reconocemos el alto nivel técnico que cada uno de nuestros trabajadores posee, por ello nos embarcamos en el proceso de acreditación de competencias 2009, el cual busca diagnosticar ese excelente nivel de capacidades que poseemos. De acuerdo a los resultados que tengamos en este proceso de acreditación, lo que queremos realizar son planes de formación que nos permitan mantener el constante crecimiento de esta compañía.